Media hora. ¿Media hora? ¿En bañarte? No, una hora, una hora. Pues yo me demoro aproximadamente 45 minutos. Completica, de arriba a abajo. Sí, completita, 40 minutos. Desde que me levanto, ducha, rápido. Una hora y media, o menos, de hecho. Es noche de viernes, vas a salir a rumbear. Bueno, ahí sí cambia el panorama, porque sí, digamos que todo el día, casi el mediodía, mientras va a la peruquería, mientras uno piensa que se va a poner. Sí, realmente sí nos tardamos un poco, pero en el día a día, de pronto ya es más rápido. 20 minutos en la ducha y 30 minutos arreglando. Entre media hora y 45 minutos. Diario. Diario. Por ahí de hora, hora y media. Viernes en la noche, vas a salir a rumbear. ¿También te demoras una hora? Un poquito más. Un poquito más. ¿Cuánto en promedio? Por ahí dos horas. Más o menos, 30 minutos. Listo. ¡Guau! ¡Qué rápida! Súper rápida.